Bueno, mi nombre es Amalia Darien Leiva, tengo 23 años y soy de origen salvadoreña y vivo actualmente en Costa Rica. Disserté de los 14 años, llegué a los brazos del activismo en el 2012, aún construyéndome como mujer y lo hice en una zona rural llamada San Luis Talpa, al sur del país, en la zona costera, y ahí conocí a otras mujeres igual que yo, discriminadas, rechazadas, excluidas, sin estudio, no podían seguir estudiando por la razón que no aceptaban gente anormal, como ellos los centros educativos nos llamaban en ese momento. La migración te permite empezar otra vez, tienes que tirar una nueva semilla y volver a resurgir, y la migración te enseña como buena maestra, a que tienes que hacerlo todo por tus propios méritos. Y es bonito la satisfacción que te queda cuando tú dices, yo soy un migrante, pero todo lo que tengo lo he logrado gracias a mí y le aporto al país, no le quito. Es posible volver a empezar. No es fácil, pero tampoco es imposible.